Voy a dar la cordial bienvenida, es el Coronel Marco Celso Santa Cruz, bienvenido, buenos días, Coronel. Gracias, muy buenos días. Agradecido por la invitación y a su disposición para lo que ustedes se quieran. Muy bien, antes de todo, bienvenido a Cobija, bienvenido a Pando, esperemos de que pueda tener una buena estadía acá y bueno, hacer lo primordial que todas las personas ahorita esperan y que estamos en una etapa como que un poco de inseguridad, así es como viven ahora las personas acá en Pando, ¿no? Pero esperemos de que se pueda realizar y para ello queremos que usted se pueda presentar a la población pandina y por supuesto, darnos a conocer los trabajos que se tienen que realizar. Sí, bueno, por disposición del Comando General de la Policía he sido designado como Comandante Departamental de Pando, honrado por esa designación porque este es uno de los departamentos más progresistas, que está en constante desarrollo y principalmente un departamento inclusivo porque alberga a personas de los diferentes departamentos de nuestro país. Bueno, a partir del día viernes, seis, he tomado el mando del Comando Departamental de los emplazos del Correo en la Verclaros, obviamente con muchas expectativas, muchas aspiraciones de generar trabajo que responda a las necesidades de la población. sabemos que tenemos componentes de inseguridad que afectan al desarrollo normal de las actividades, es en ese sentido que en principio, de manera muy responsable, corresponde a hacer un diagnóstico preliminar de cómo está funcionando el Comando Departamental de Policía para ver qué tipo de ajustes podemos hacer, pero principalmente yo parto de una premisa, primero analizar esos componentes, ver qué necesidades, qué falencias tenemos y en base a eso realizar los ajustes, ¿no es cierto? Me manejo con una trilogía que siempre he manifestado que utilizan los japoneses que dicen que es fundamental imitar, igualar y superar, esa es mi pretensión, imitar el trabajo positivo y superarlo en la medida de nuestras posibilidades, pero este trabajo no es solamente en la institución policial, yo creo que vamos a trabajar muy bien de manera coordinada, interrelacionada con instituciones y la población en general y que responda a esas expectativas. Muy bien, sin duda alguna que existe bastante problemática, como ya lo decía, acá en nuestra ciudad. Coronel, usted llegó justamente en un tiempo donde se estaba en búsqueda de una menor desaparecida, por favor nos comenta y ya tenemos entendido de que ya habría aparecido la menor. Correcto, eso también ha generado un poco de desinformación, porque en un principio la familia refería de que la menor aparentemente estaría vinculada con trata y tráfico. Exacto. Ese delito que es de orden transnacional tiene otros componentes diferentes a lo que realmente ha ocurrido con esta situación. Los fines por lo general de la trata y tráfico están vinculados a la explotación de orden laboral o de orden sexual. En este caso particular no, si bien la madre evidentemente refería a un dolor que era real, la pérdida o desaparición de su hija, pero realizadas las investigaciones se toma conocimiento de que la misma habría mantenido una relación de orden sentimental con un súbdito peruano que radica en Lima, también menor de edad, al cual no han llegado a conocer físicamente, solamente vía internet. Esa es raíz de eso que por medio de unos súbditos colombianos que vivían por inmediaciones de su domicilio, toma contacto y asume conocimiento de que los mismos se estarían dirigiendo al Perú. Es así que aprovecha esa situación y sale de su casa por voluntad propia, sin avisar a sus padres, obviamente, lo que generó esa preocupación y se dirige en principio hacia Puerto Maldonado, lugar donde se hospedan con los dos súbditos colombianos y hace un registro voluntario, pero como nacionalidad colombiana. Una vez que pernoctan en Puerto Maldonado, nuevamente toman el rumbo hacia otro departamento como es el departamento del Cusco, asumimos de que en ese lugar ya toman la determinación de separarse porque los colombianos tendrían otra pretensión de tomar rumbos diferentes. Es así que la menor se siente desamparada y los medios seguramente ya nos respondían a las expectativas de llegar hasta Lima y ella lo único que hace es buscar ayuda con la Policía Nacional del Perú. Pero refiere pues a una versión totalmente contradictoria, indica que en el Puente de la Amistad ella habría sido objeto de un rapto por parte de presuntos súbditos brasileros que la habrían dopado y ella habría despertado en Cusco. Una versión que no condice con la verdad porque tenemos imágenes del hostal de Puerto Maldonado donde él ingresa voluntariamente, sale voluntariamente y el registro que es clave. En ese sentido, de acuerdo a labores de coordinación que están de manera permanente con los pares peruanos y tenían el registro de que nosotros estábamos buscando a esa menor, nos comunicamos y se asume el conocimiento de que la misma ya estaría en resguardo de los mismos, en óptimas condiciones y nos contactamos con los familiares quienes se dirigen en principio a Puerto Maldonado, posteriormente a Cusco, recepcionan a la menor y ayer a las 19.30 ya ha arribado a nuestra capital en óptimas condiciones y presumimos que en el transcurso de la mañana el padre también ha pedido exponer cómo ha sido la recuperación de su hija entonces se descartaría el tema de tráfico. Lo que es importante destacar es que hemos descuidado, creo todos y cada uno de nosotros como padres de familia por la sobrecarga laboral que tenemos, por las obligaciones de orden más económico que nos ha representado mayor actividad la comunicación con nuestros hijos. La comunicación es importante, aunque no tenemos la cantidad de tiempo que era anteriormente pero la calidad es importante, hablar con ellos, ver sus pretensiones, sus necesidades, todo eso y principalmente las redes sociales han generado también un riesgo latente, no solo acá sino en todo el mundo. Hay un dicho que menciona, que dice, el revisar el celular o la computadora de tu hijo no es vulnerar su privacidad, es protegerlo. Yo creo que tenemos que trabajar en el ámbito preventivo en ese sentido. Muy bien, más que todo en esa edad de la adolescencia, que es donde ellos más están expuestos a todo este tipo de peligro con el tema de las redes sociales, lo mencionaba usted, muy cierto. Correcto. Coronel, en los últimos días también acá en nuestra ciudad se han sufrido algunos atracos tal es el caso de la joyería Copacabana y bueno, entre otros casos también, ¿cómo se va a trabajar con esto? Correcto. Miren qué fundamental es la coordinación entre policías de los tres países. El primer caso, referido con la Policía Nacional del Perú, el que usted menciona, evidentemente se ha suscitado en cobija el robo agravado a la joyería Copacabana pero de inmediato articulamos los niveles de comunicación con nuestros pares del Brasil de Brasilia y Epitácea y Holanda, logrando resultados óptimos y la captura de dos de los presuntos responsables que han sido plenamente identificados ya, ¿no? Pero a esto se quiere un proceso investigativo más amplio y identificar cuáles han sido los móviles, las connotaciones, los posibles involucrados al margen de los dos que han sido aprendidos. Entonces, les reitero que la coordinación que tenemos con la Policía Civil, la Policía Federal y la Policía Militar es determinante y es en ese sentido que tenemos que seguir trabajando para intercambiar información y que la podamos utilizar para desarticular precisamente este tipo de organizaciones criminales. Y esos delitos son cometidos mayormente por súbditos brasileños, ¿no? Evidentemente, ¿no? El paso fronterizo hace proclive a que se generen mayores niveles de inseguridad tanto hacia el lado boliviano como al lado brasilero, ¿no? Los súbditos brasileros vinculados a organizaciones criminales e inclusive algún tipo de organizaciones mucho más peligrosas como el PSC, el Comando Bermelo, utilizan este paso fronterizo para realizar algún tipo de delitos, como es el robo grabado, en este caso la joyería, para captar fondos, ¿no? Para sustentar sus actividades delictuales. Muy bien. En otro tema también, coronel, el tema del penal de Villabuch. Sabemos de que también hace unas semanas atrás tres o dos personas, si no estoy equivocada, se han fugado del penal de Villabuch. El tema de seguridad de ahí dentro, los efectivos policiales, ¿cómo están? ¿Se van a destinar más quizás efectivos policiales? Bueno, ese tema responde a la dirección funcional de otro organismo de órdenes tratados, como es la Dirección General del Régimen Penitenciario. Las condiciones que tiene que otorgarse el régimen penitenciario deben responder precisamente a la cantidad de presos, a los niveles de seguridad que requieren. Nosotros simplemente asignamos el personal para el resguardo externo y en muchos casos el resguardo interno que requieren. Si es necesario hacer ajustes, el actual director del Centro Meditenciario ha elevado los informes correspondientes para que se tomen las medidas, porque involucra muchos aspectos, como les decía, infraestructura, cantidad de personal, equipamiento, comunicación, iluminación. Entonces, es esencial que se trabaje de manera coordinada. Sí vamos a tratar de coadyuvar en la necesidad que tenga el director del centro en cuanto a personal, que sería nuestra responsabilidad. Muy bien. Con relación a las unidades policiales, coronel, ya se han designado los nuevos directores, ¿van a permanecer los que ya estaban? De acuerdo a disposiciones superiores, ha llegado ya memorándums asignando nuevos jefes a diferentes departiciones. Estamos a la espera de su llegada, incluso a partir del nuevo subcomandante, el inspector departamental, director de DIPROVE, el director de la FELCC de Tránsito y de la FELCC de Tránsito, entre otros. Una vez que se presenten en este comando departamental, ya se asignará funciones y en base a eso se procederá a la reestructuración organizativa interna, asignando a los jefes que tenemos acá en el departamento nuevos cargos y nuevas responsabilidades. Muy bien. Justamente el tema de... Se va a continuar quizás, coronel, con la campaña del uso del casco, que es algo muy importante. Hemos tenido accidentes de tránsito este pasado fin de semana con resultados de muerte, algo que preocupa, ¿no? Correcto. Precisamente ayer estábamos haciendo ya una apreciación preliminar. Yo creo que es fundamental el tema de la prevención, pero nos hemos acostumbrado a una prevención normativa. Simplemente hacer conocer a la población qué es lo que dice la norma, qué es lo que prohíbe la norma, pero esa prevención considero que no rinde muchos resultados. Una prevención que nos ha dado muy buen efecto en Santa Cruz, en el anterior departamento donde trabajaba, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo, es la prevención reflexiva. La prevención reflexiva está orientada a generar niveles de responsabilidad interna de las personas involucradas en diferentes temáticas. Es el caso del uso del casco, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer spots publicitarios breves, para lo cual voy a pedir la colaboración de todos los medios de comunicación de aquí de Pando, para que los podamos publicitar, para ver cuáles son las diferencias del uso del casco. Hechos de tránsito con, sin casco. También el uso del casco no responde simplemente a ponerse cualquier casco. Tienen controles de calidad que determinan el nivel de seguridad para el que usa ese casco. Todo eso vamos a hacer conocer de manera efectiva para que la población pandina en particular asuma conciencia, que está en sus manos su propia vida y la vida de los demás. Coronel, otro de los temas del uso excesivo del consumo de bebidas alcohólicas, no sé si usted pudo apreciar la jornada de ayer, circuló en redes sociales un video donde se puede apreciar personas en total estado de ebriedad agrediendo, además, a un efectivo policial. Evidentemente, uno de los factores de riesgo a nivel nacional e internacional es el consumo de alcohol y de sustancias controladas. Lamentablemente, en el orden cultural nuestro, el consumo de alcohol está enraizado en todas nuestras actividades, eventos sociales, culturales, defunciones, etcétera, lo que genera un cambio en la personalidad del consumidor, de acuerdo a la cantidad de ingesta y la capacidad de absorción del mismo. En ese sentido, muchas reacciones de manera violenta, otros se deprimen y las reacciones en muchos casos son impredecibles, pero genera niveles de inseguridad, tanto en el ámbito directo como en el ámbito externo, lo que ha pasado ayer. Una persona sorprendida conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los peatones y transeúntes de nuestra ciudad. Pero lamentablemente eso se complica más, porque al margen de no reconocer precisamente esa responsabilidad, agreden a los servidores públicos policiales, con términos denigrantes, ofensivos, e inclusive llegando a querer agredir físicamente a los niños. Pero gracias a Dios, con la oportuna intervención de apoyo correspondiente, se logra proceder como corresponde, de acuerdo a la ley. Por un lado, se conduce a dependencias de tránsito, para que ellos se ha sometido a un procedimiento interno en relación a la conducción del vehículo bajo influencia de debilidad alcohólico. Y paralelamente a eso, también se los conduce a una unidad de conciliación ciudadana, donde ellos deben responder por la infracción que han cometido, la falta y contravención en contra del servidor público policial, con un arresto de ocho horas por faltamiento a la autoridad. Muy bien, muchísimas gracias, coronel. De verdad, desearle todo el éxito acá en nuestro departamento, que se pueda trabajar de la mejor manera, en beneficio, obviamente, de toda la población. Gracias. Espero que esta no sea la primera ni la última oportunidad en que estemos con ustedes. Seguro estoy de que con la bendición de Dios y la Generala Virgen de Copacabana, que es nuestra patrona institucional, el trabajo va a llegar a los niveles de éxito que pretendo y pretendemos como comando departamental. Pero les reitero, ese trabajo tiene que ser coordinado con ustedes, los medios de comunicación, las instituciones estatales y principalmente asumiendo responsabilidad a la población a la cual respondemos. Muchas gracias y encantado por la entrevista. Gracias.